¡Hola mis queridos amiguitos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofie Pazito y tú no me conoces bienvenidos a Sophistications Hoy les traigo un amiguito haciendo el Yoga Challenge Que se trata de imitar poses de yoga Yo lo saqué del Instagram de mi amiga Pero que aquí les voy a dejar su Instagram para que lo vayan así Bueno, como ven, estamos en una pose muy bonito y muy diferente al que estamos acostumbrados Porque ya me veis que estamos en la pose 1 y podemos salir de nuestras casas Pero siempre manteniendo el distanciamiento social No sé si eres una instructora profesional como Hugo Pero voy a dar mi mejor esfuerzo para recrear las cosas lo mejor que pueda ¡Vámonos a comenzar! ¡Vamos con la primera pose! Mira Watt, como estas haciendo esto es aquí Y va a ser un poco como así ¿Vale? ¿Apidito? ¿Vale? ¿Vale? Sí No lo podí Bueno, esto para hacer que me ha gustado mucho pero se ve un poco difícil y vamos a tratar de recrearla tengo que empezar bueno, nos agarramos completamente y más o menos se ve muy bien como el otro como que me confumo un poco vamos con la próxima foto que es esta de aquí que ya se ve un poco más fácil ok? ok, entonces tiene un pie así en otro pie así en el final ok? es que lo tengo mucho la próxima foto que vamos a intentar hacer va a ser esta que es haciendo el anillo espero que me salga porque yo podía hacer el anillo y es muy bonita vamos a intentar vamos a recogerlo es así así la próxima foto que se hace es esta de aquí que es que se hace un poco fácil me ponen las patitas aquí una mano aquí y mirar para la otra mano con la mano arriba ok, vamos a tratar de hacerlo porque no sé voy a poner esta de aquí voy a poner esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí y la próxima cosa que vamos a hacer es esta y vamos a correr a ver así y luego así bueno la próxima foto que vamos a recrear es esta de aquí que ya es un poco más fácil a ver si me sale vamos a poner la última de este video que vamos a hacer es esta que está por aquí espero que me salga espero que si les haya gustado este video le den un like y se suscriban y me siguen por toda mi redacción en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Likey para que me ayuden también por allá y les voy a dejar el link en la cajita de descripción y aquí en pantalla para que vayan y me sigan a ver si no se nota, les mandan un besito donde quieran o que estén y nos vemos en la próxima vida bye